Todos sean bienvenidos en el West Coast a ver el Señor de los Treseros Pero yo quiero que cada uno de nosotros exprese particularmente lo que siente de su personaje Ahí estamos, el con el topo, el que hace los túneles, los túneles El topo que es un personaje muy ambicioso, no se pierdan este 15 de abril de la zona del Señor de los Tres Venga, el tocleto, narco, acción, intriga, va a estar maravilloso, no se la peore Mira más, mira, ven que mujer, ven que mujer Pero nada más es una mujer muy hermosa, es una gran actriz y es una policía incorruptible ¡Wow, qué rico! No, bueno, yo feliz de estar con todos ustedes Cuéntales, Carmen Grande Encantadísima de estar con un tremendo elenco, de verdad no se puede perder esta gran promoción Y bueno, ahora le toca a la que fue consentida el día de hoy nuestra historia Fernanda Castilla, la mala La más mala Pasión y acción, no se lo pueda perder el Señor de los Cielos Y luego al final tenemos al hijo de Aurelio Castillas, el buen Ruy Inocente Que sí, muy inocente, pero que tiene conquistada toda la producción, ¿no? ¿Qué no, Ruy? Eso dice, no, pero no se pierdan el Señor de los Cielos, que está plagado de talento como fue para aquí No, por mí, por todos ellos Bueno, vamos a agarrar a Aurelio Castillas un día Y si no lo agarramos, pues ayúdenme a ver qué hacemos con él Este es el único bueno de todas las No, no, no No, ya que también es la hija de Aurelio Castilla A la principal, la consentida El Señor de los Cielos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los esperamos ellos! ¡Los esperamos!